Con la implementación del programa de limpieza de playas cada semana, donde la mascota Tuga ha jugado un papel muy importante al ser instalada su imagen en varios puntos de la zona oriental, provocando que mucha gente participe afiliándose en este novedoso programa para cuidar que no haya basura en las playas de Cozumel. Sí, mira, iniciamos hace un mes con el diseño de una imagen para la limpieza de playas, el programa comunitario de limpieza de playas, y a su vez la señalización en la costa oriental, pero también con un programa sabatino que será de limpieza de playas. Ya pusimos nueve letreros en diferentes playas, ya tenemos un total de 15 letreros puestos en la costa oriental. Este proyecto, pues realmente esta campaña que estamos realizando ha sido muy exitosa porque Tuga, como le mencionamos a la mascota oficial, es la que encabeza el programa de limpieza de playas. Tuga, la mascota, pues está afiliando a sus amigos, entonces los amigos de Tuga van a la dirección, se afilian, se les da un número de credencial y su playera oficial. Entonces se convierten en miembros activos del programa. Entonces hay muchos jóvenes que están participando con nosotros y eso pues realmente le da fortaleza a este tipo de campañas. Provisión Jorge Cubo, Imágenes, Willenewam. Gracias. 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 Gracias.